Esta es la rutina diaria del entrenador de levantamiento de pesas de Caibarín, alias Kaleo Puntriel. A pesar de inconvenientes con la COVID-19, ha obtenido buenos resultados en su deporte. Ante el COVID, estamos entrenando al atleta del equipo nacional, a la media, a la Roca Medina, con vista a los Panamericanos de Santo Domingo, y obtuvo un octavo lugar, mejoró su marca personal, hizo 100 kilos de arranque y 128 kilos de envión, falló el envión, y seguimos entrenando posteriormente para hermanar su dar en memoria, antes de ir para el equipo nacional en sus últimos meses, y contribuyó a un buen lugar, rompió el récord nacional, con 106 kilos de arranque, y obtuvo segundo lugar en arranque. Segundo lugar en envión, con 130 kilos de envión, 35, le falló el movimiento del codo de un febalio, pero si hubiera levantado 35 kilos, hubiera obtenido el primer lugar en envión, y primer lugar en total. Alias K además, entrena a atletas para las categorías de discapacitados y olimpiadas especiales. También estamos entrenando a Enrique Corral de la Fe, atleta discapacitado de nuestro municipio de Caberén, que ha cogido medallistas de plata, medallistas de bronce, en eventos nacionales, y continuamos trabajando con la campeona mundial de escuela especial, Yarisa Parada Fernández, campeona mundial en Abu Dhabi, en 2019, obtuvo dos medias de oro y dos medias de plata, y estamos próximos a representar a nuestros municipios y a nuestra vía clara en el evento nacional. Sus resultados en los Juegos Pioneriles y Escolares avalan su labor. Yo estoy muy contento con nuestros profesores, Alieska y el profesor Alberto. Yo quiero ser un buen pescista como ellos. Ellos nos ayudan a fortalecer nuestro físico, para ser un buen atleta cuando seamos mayores y ahora de pequeños. Un entrenador consagrado en su trabajo, siempre en el reclamo de mejoras para su deporte y área de entrenamiento, para seguir obteniendo éxitos para el municipio. Onel de Santiago Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.